Fíjale en oración para que el Señor le confirme, velar. Vamos a conversar aquí con un padre de familia. ¿Cómo se llama usted? Revenida, Pastor Alex Chero. Ya recibió sanidad que la iglesia pendejo de la cosecha hoy día, lunes 9 de septiembre. Pastor, el día sábado a las 11 de la noche caí mal y oré a Dios que le pedí que me sanara y le prometí un día de ayuno, amanecer domingo, ayuné y tenía una dolencia en mi estómago que no soportaba el dolor y oré a Dios que me sanara y el Señor me sanó de toda dolencia. Dios le escuchó su oración. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria. Y la sanidad y la liberación es aquí en la iglesia pendejo de la cosecha. ¿Su nombre? Lore y en todo. ¿Y ahora recibió sanidad que la iglesia pendejo de la cosecha hoy día, lunes 9 de septiembre? Mi bebé de un año, hoy día, antes de venir a doctrina, antes de venir a doctrina en la mañana, empezó a llorar, a llorar, a llorar y no se calmaba. Se tiraba para atrás mi bebé. Le di agüita orada. No, es mi bebé que lo tiene ahí. Mi bebé lo tiene ahí. Y sí, lloraba y lloraba y no se calmaba para nada. ¿Y así lo ha traído acá? Se calmó porque lo oraron y ahí lo trajimos para acá. Y acá nuevamente le empezó a llorar, a llorar, a llorar. Lo llevé al baño, le empecé a pedir al Señor que iba a dar mi testimonio y se ha quedado dormidito y ya está sano. Ya está tranquilo. Milagros, aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria. Su nombre. Su nombre. Vamos, Albertina Vance. Albertina Vance. Cuente, milagros, que cabra señora que la iglesia pendejo de la cosecha hoy día, lunes 9 de septiembre. ¿De qué sanó? Me da mucho, pero olía la cabeza, la cabeza. Me olía la cabeza. ¿Y ahorita? No sé, me descansaba un poquito. ¿Ahorita cómo está? Ya me he descansado ya. Me he descansado ya. Ya he descansado. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria. Señor Jesús. Su nombre. Noemí. ¿Y ahora sí, Diosanía, que la iglesia pendejo de la cosecha hoy día, lunes 9 de septiembre? Sí, mi niña estuvo más de una semana con la gripe, tos y fiebre. Más de una semana que no le pasaba, prometí un ayuno y no la fiebre, el malestar y tosía consecutivamente. Y después hice un ayuno y seguí a mi jamal y prometí dar mi voto y un ayuno de una semana completa. Testimonio también. ¿Y cómo está ahorita? Ya se sanó, empezó. Sí, cuando terminé mi ayuno completo, ella empezó a vomitar baba, bastante baba. Y se curó. Gracias al Señor Jesús. Un aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de su milagro, sanidad, liberaciones a través de las oraciones en la iglesia pendejo, está la cosecha. Estamos oyentes en Chosica del Norte, hoy día, lunes 9 de septiembre. ¿Su nombre? Milagros. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia pendejo, está la cosecha. ¿De qué sanó? El día 26 de agosto, mi bebé le tocaba para que le pongan las vacunas. Le pusieron, le chocó, le dio fiebre y esto, no podía mover las piernas. Entonces, el día 26 de vuelta le tocaba y yo prometí hacer un testimonio, me puse a orar y prometí un voto de 10 soles. Para que no le contezca lo mismo. No contezca lo mismo y mi bebé no le dio fiebre, nada, estuvo jugando todo el día. Te previno, el hombre prevenido vale por dosis, está contenta, es su bebé, ¿qué edad tiene? Seis meses. Aplausos para el señor Jesús, milagro de Dios. Hizo vacunar a su niño, se enfermó oyentes y después nuevamente le tocaba la otra vacuna y antes de que lo vacunen, la madre familia oró a Dios y hizo no sé qué cosa y ahora le ha vacunado y no le ha contención nada. Otra persona, ¿su nombre? Marixa. Fue terminado el que acaba la ciudad que le decía a Pentecostal la cosecha hoy día, lunes 9 de septiembre. ¿De qué sanó? Mi sobrino ha amanecido mal, estaba llorando, yo le pedí a Dios, me arrodillé, le pedí que esto, que lo sana, oró, para que lo sane. También prometí, también prometí un voto y mi testimonio y ya está más tranquilo, más la oración que le han hecho ya está tranquilo. Ya está sano. Ya está sano. Milagro, un aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración de Jesús, su nombre. Katia Coveñas. Mi milagro, el que cabra se viera a quien le dé esa pentecostal la cosecha hoy día, lunes 9 de septiembre. ¿De qué sanó? Mi hermana se cayó del segundo piso de su casa y lo llevaron de emergencia al hospital porque no reaccionaba. Y el doctor le dijo que tenía que quedarse porque tal vez las costillas se le habían roto o algo tenía por dentro. Yo oré como a las 11 de la noche e hice un voto al Señor y ahora ya está sana y curada. ¿Y ahora está sano ahí el hospital? ¿Dios utilizó al médico o con las oraciones en la iglesia? Este, el doctor... ¿Ya salió sano del hospital? Sí, sano y curada. Dios utilizó al médico por sus oraciones y ahora está sano. Sí, porque le dijeron que no tenía nada, le dijeron que podía venirse a su casa, que estaba normal, no tenía nada. Aplausos para el Señor Jesús, la oración del justo puede mucho. Dice la palabra de Dios, oyente. Gloria a Jesús. Aleluya. Su nombre. Heidi Giovanni García Vázquez. Fuente el milagro que cabra, si hubiera aquí la iglesia, aprende a gustar a cosecho hoy día, lunes 9 de septiembre, ¿de qué sanó? Aproximadamente hace tres años vengo sufriendo lo que es depresión, ansiedad y mucho miedo, pero ahora con la oración me siento más tranquila. ¿Cuánto tiempo estaba así? Tres años. Tres años. ¿Qué tenía? Ansiedad, depresión y miedo. Depresión, ansiedad. Ya no podía estar tranquila, así su cuerpo. Bajaba de peso constantemente. Y ahora, después de las oraciones, ahorita ya se siente diferente. Sí, me siento más tranquila, sí. ¿Y de dónde viene? De Chachapoyas. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Así es, oyente de la radio, gloria a Jesús. Aleluya. Su nombre. Antonia. Cuente el milagro que cabra de su vida aquí la iglesia, aprende a gustar a cosecho hoy día, lunes 9 de septiembre. Dolor de estómago y un bulto por aquí que me salió y el nombre de nuestro Señor que puse en mi fe esto. ¿Cómo está ahorita? Ahorita ya me sanó. Ya no, ya, ya. Laura, Dios, ¿de dónde viene? 150 de mi voto que nombre. Ha hecho un voto de 150 y Dios le escuchó su voto y ahora está sana y curada. Ya, pastor. ¿Y de dónde viene? De la una, no rupe. De la una. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Su nombre. Saltación a cruzó. Cuente el milagro que cabra de su vida aquí la iglesia, aprende a gustar a la cosecha hoy día, lunes 9 de septiembre. ¿De qué sanó? Me dolían mis rodillas. Las rodillas, esto por aquí me dolía y en la cabeza. Sí, sí, me dolía bien feo. Y ahora que he venido a la casa de Dios ya no, no me duele nada. De las oraciones ya no duele la cintura ni las rodillas. Mi voto ya no, ya no, ya no, no me duele nada. Señor Jesucristo, pentecostal a la cosecha. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Oye, tiene otro testimonio esta persona. Cuenten. Mi nieto caído bien mal el sábado en la noche, mi nieto, caído bien mal con la cabeza, dolor de tomar la barriga que le dolía. Mi nieto, sí, Orlando, se malando, y no ya, tenía dolor de barriga, le dolía la cabeza. Me mandaron a ver, me vine a ver, acá donde mi nuera pues, vine a ver y estaba que lloraba, no me contestaba él nada, nada. Le digo, ¿qué tiene? Le dice, ¿qué tiene? Le alzaba ahí la cabeza, ¿no? Después ella me reaccionó, ella me dice, mamá, me duele la cabeza, le estoma, me duele, me atraca aquí, le estoma. Y a la hijita, pente, ya te vamos a orar. Su mamá lloraba, le digo, no llore, no llore, le digo, yo, vamos, lo voy a llorar, le digo, que soy miembra de acá. Y le digo, voy a llorar, lo ha agarrado, lo ha llorado, todo, se le salía de aquí la cabeza una candela, le salía. Digo, ya de aquí, ¿se va a sanar? Le digo, se va a sanar, va a amanecer, san mi curado, que no le va a doler nada. Y en la mañana vine a preguntar, ¿no le dolía nada? Dijo usted, y al siguiente ya no le odía nada. Ya no le donía, y ahora le preguntaba, dice, que ya no le duele nada, si va hoy día a su estudio. Sí. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias, todos los testimonios para la gloria y la amanecería de Jesús. Milagros, sanidad, liberaciones, a través de las oraciones, en la iglesia, a pente, a costar la cosecha. Hoy, antes, este día miércoles, vamos a hacer la campaña en ayuno, guerra contra todas las brujerías. Este día miércoles, a partir de las 7 de la mañana, aquí en Chosica del Norte y en todas las iglesias pentecostal a cosecha. Este día miércoles, 7 de la mañana, estaría aquí en la Sede Nacional, el que habla Pastor Francisco Córdoba, con la ayuda de Dios, para predicar la palabra de Dios y orar por todos los enfermos. Traigan todos los enfermos, vengan católicos, líderes, pensadores, la entrada es completamente libre. Su nombre. Pilar, Dios le bendiga, Pastor. El domingo, el día de la cena, amanecí con un dolor acá en mi riñón, parecía un grano que me dolía. Yo vine a la cena y pedí misericordia a Dios y me pasó. El día lunes también vine a la doctrina, pero yo digo, yo iba a dar mi testimonio y no lo di. El día viernes vine, tampoco no lo di. Y el viernes en la tarde, haciendo mi quehacer en mi corral ya, y alcé una tapa. Cuando me cayó y me ha caído en mi pie, en mi empeine, y no me dejaba caminar, me dolía bastante. Y yo digo, Dios mío, yo sé que dije que iba a dar mi testimonio, pero no lo di. No lo di, entonces yo digo, voy a dar el día lunes mi testimonio para que esto, como se llama, el diablo no me ataque, porque yo sé que Dios se ha glorificado. ¿Ya está sana? Ya sí me sanó Dios, sí, ya porque no podía caminar, no podía hacer así mi pie, nada. Y ahorita sí, ya. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Milagros, sanidad y liberaciones a través de las oraciones de la iglesia, Pentecostal, a cosecha. Hoy en el sexto miércoles, grande milagros estará aconteciendo a partir de las siete de la mañana aquí en Chocica del Norte, para Demorante, y en todas las iglesias, Pentecostal, a cosecha. Su nombre. Yo soy acá miembro de la iglesia, Pentecostal, a cosecha. Me llamo Ulalia Sandoval, su club, por acá vengo. Agradecerle a mi Señor Jesucristo que yo hay sanado a un familiar que ha estado con diabetes y ha tenido granos que tenía como gargajeras y le hacían los pies. Y justamente ya ahorita ya se encuentra él sano, gracias a mi Señor Jesucristo, porque él lo ha sanado. Milagros, ¿de dónde viene? De Montefú. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Cristo le ha sanado, dice la persona. Y eso es así. Su nombre. El amor es un avance. Cuente el milagro que cabra de ser aquí en la iglesia, Pentecostal, a cosecha hoy día lunes 9 de septiembre. ¿De qué sanó? Estoy el día 29 de julio. El 29 de julio yo estaba de parto con mi bebé. No, no la escucho, Sergio, sí un poquito más. ¿Qué milagro ha recibido a través de las oraciones de la iglesia, Pentecostal, a cosecha? ¿Quién se sanó, usted o el bebé? No, yo el 29 de julio yo estaba de parto de mi bebé. Ya. Y esto me mandaron a cesobar para que mi bebé naciera más rápido. Y la sobandera me dijo que mi bebé estaba mal. Me dijo que me iba a agarrar, me iba a hacer cesárea. Yo le pedí al Señor que me ayudara. Ya, que no le hagan cesárea. Mira, la sobandera me dijo que me volvieran a llevar, para que me volvieran a cesobar, para que mi bebé se arreglara, pero la sobandera me dijo que no, que mi bebé... ¿Qué pasó? ¿Dio a luz normal o le hicieron cesárea? No, yo le pedí al Señor que me ayudara. ¿Dio a Dios? ¿Y qué pasó? ¿Se escuchó o no? Sí, gracias a Dios, mi bebé. ¿Un niño nació normal? Sí. Milagro a Dios. Aplausos para ese Jesús, damos gracias todos sus testimonios para la gloria y la honra de Dios. Su nombre. Agustín, siervo de Dios. Cuente Milagro, que acabará de ser aquí en la iglesia, apena de estar a cosecha hoy día, lunes 9 de septiembre. ¿De qué sanó? Siervo de Dios, Señor, voy a dar un testimonio que es... Mira, de celular, mira, un día que vino a visitar mi hermano... Tenían dos celulares, mira, este el otro es para ti, me dijo, me dio la celular. Entonces, yo no sé por qué, ¿cómo? Yo le digo, hermano, pero yo no sé manejar la celular. Le digo, no, porque tú vas a... Si te va a... Alguien que esté ahí te va a enseñar, vas a aprender, me dijo. Y entonces, como estaban ahí, su hijo de la señora, trataban de entrar a YouTube, es para que predica de usted para ver. De ahí ese celular se me apagó, comenzó a apagarse. Solito se apagaba. De ahí se bajaban la batería rapidito, de ahí se ponían como candelas solito. Pero entonces, yo lo oré, y el Señor le digo, Padre, por un celular a mi hermano que me dio, es nuevo. Me dijo que estaba malogrando. Entonces, yo lo oré. Entonces, yo le entendí que no quiere que entre el celular, que la miren. Esas cosas que fue, salen en... O sea, Dios no quería que caminen con el diablo. Mucho de saludar, es hora del diablo. Hay miembros que hacen hora del diablo. ¿Sabe usted eso, no? Y Dios quiere librarle que haga hora del diablo, porque quiere salvarla. Yo le dije, mira... ¿Qué pasó con el celular? ¿Lo tiene, no? Yo le dije al Señor, mira, lo digo, el celular... Amiguitos nomás. Ya, y le digo, en el celular necesito que lo que me llame en el trabajo, y ya... Entonces, ya no quiere que entre, no quiere que vea esas cosas, ya no lo voy a ver, pero la llamada, sí, con lo que me trabajo, lo voy a... Pero era Jesús antes que al celular, la dijo. Y me dijo que tengo mi radio para escuchar, me dijo que no, tampoco, que no entré a mirar a usted. Sino que tengo mi radio y la Biblia que me escudrí. Ya. Gracias a Dios que ya no se paga el celular, está normal, están ahí. Ya está ahí, ya está normal. El celular, que se pagaba, ya no quiere que... ¿Ah, sí tiene celular? Sí, ahí, pero utilizo que lo que me llama, le trabajo a la señora y me responde, ya no, ya no lo entiendo. Damos gracias por su testimonio, que no lo entendí nada, pero de repente los oyentes sí le entienden. Gloria al Señor. Para la gloria y honra del Señor Jesús, amén. Su nombre. Padre, Señor, siervo de Dios, tengo un testimonio de que... Mi nietecita ha estado grave, vive en Ecuador. Y ayer... Usted tiene una nieta en el Ecuador y estaba grave, enferma. ¿Y qué hizo usted? Ayer en las oraciones que usted ha hecho en Cajamarca, mi hijita ha quedado sana y curada. ¿Ahí en Ecuador? Sí, en Ecuador. ¿Está luchando por internet? Sí, yo le puse a mi hijita para que escuche. Mediante usted estaba haciendo la oración en Cajamarca. Y mi hijita ha quedado sanado. Sí, ya se sanó, siervo. Ya se fue el siervo de Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Así es, oyente de la radio. Gloria a Jesús. Aleluya. Su nombre. Martina Cajuzón. Cuento el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia. Pendejo, está la cosecha hoy día, lunes, 9 de septiembre. ¿De qué sanó? Mi niñito me amaneció con dolor de barriga. Cada vez lo llamaba al baño. Y vino acá. ¿Y ahorita cómo está? Nada, ya está sana y curada. Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Su nombre. Y está el pan, pastor. Que Dios lo bendiga. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia. Pendejo, está la cosecha hoy día, lunes, 9 de septiembre. ¿Qué testimonio va a dar? Pastor, vengo a agradecerle a Dios. Me ha hecho un gran milagro. Estaba en la perdición, pastor. Y ya orando, ya tengo ya cuatro meses. Ya para siempre lo olvidaba esto. Gracias a Dios. Le vengo a agradecer a Dios. ¿Y algún vicio? El licor, pastor. He estado perdido en la perdición. El licor es terrible. Es una hora diabólica. Que él se mete al licor a veces no puede liberarte. Pero solamente Dios te puede libertar. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Porque el que practica pecado, esclavo es del pecado. Y el tomar licor, bebidas, es pecado. Y como usted ya conoció a Jesucristo a través de la iglesia Pendejotara Cosecha, ya no pasen, ya. ¿Ahora ya está libre? Ya estoy libre, pastor. ¿Tiene deseo de tomar? Ya no, pastor. Pastor, ya me escribí también para mi bautizo también. Gracias. Sí, milagro Dios. Aplausos para Cristo Jesús. Tremendo milagro a Dios, oyentes. Este hombre alcohólico, ahora Cristo lo ha libertado. Está sano y curado. Y también se va a salvar y se va a bautizar. ¿Cuál es su nombre? Yo le bendiga, pastor. Mi nombre es Elieberto Hernández Paz, del distrito de Lagunas. Y yo vengo sufriendo muchísimos años del corazón. Y hoy no iba a venir a la iglesia, pero me puse mal. Y dije, no, yo me voy a la iglesia, a la culto y doctrina, porque soy miembro, pastor. Entonces, yo ahorita me encuentro libre, sano, contento y feliz. ¿Ya no molesta su corazón? No, para nada, para nada, para nada. Milagro de Dios. Y a lunes 9 de septiembre. ¿Están contentos? Contento, contento. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Aleluya. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a presentar a los niños. Yo dije que ya deberían estar aquí con el agua, estoy terminando, pero no hay nadie. El siervo sabe lo que debe ser, pero no lo hace. Aleluya, que me ven. Pásenlo que se van a bautizar. Yo les dije, pero no escucharon. Aleluya. Ya deberían pasar. Vamos a ver. Dijo un ciego. Aleluya, que me ven. Vamos a ver, dijo un ciego. Aleluya. Marielita Jimena Valverde. ¿Su hija? Ya, otro. Estrella Santisteban Torres. Esteban. Esteban. No hay. Otro. Gerald Chapoñán Valdera. Gerald. Ya. Otro. Da, Kling. Saray. Chapoñán Yauce. Ya está ahí. Otro. Dilán José Santisteban de la Cruz. ¿Quién es? Dilán. No hay. Otro. Zahid. Yampiel Santisteban de la Cruz. ¿Está? No. Son seis. ¿Cuántos hay? Cinco. ¿Faltó uno? Ah. Ahí viene. Vamos a hablar del pie. Y acompañan a orar por estos niños que lo van a presentar al Señor. ¿Y por qué los presentamos al Señor? ¿De dónde aprendemos? De Jesucristo. Jesucristo no fue bautizado cuando eran niños, sino cuando tenía 30 años. Aquí en la iglesia pendejo de la cosecha, bautizamos a partir de los 18 años para arriba, que es mayor de edad. A los niños, así como Jesús lo presentaron en Jerusalén, los presentamos aquí, en la iglesia pentecostal la cosecha. Y a quien le presentamos a Dios, así lo presentaron también al Señor Jesús cuando era niño. Amén. Vamos a orar, levante su mano para Dios. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre y Santo. Pongo, Señor, en tus manos a estos niños que están aquí, gloria a Dios. aleluya bendicelo señor bendicelos para gloria de oloria dios moral a dios gloria aliiroads aleluya aleluya familia confirma señor confirma señor la bendición gloria dios gloria dios rosna dice bendice señor bendice mi dios en el nombre de sus su germana tu bendición gloria a dios gloria dios gloria a Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por sus mares, Señor, que han traído a los niños a este lugar. Derrama tu bendición, Señor. Derrama tu bendición, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice el hogar, la familia. Bendice, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Confirma, Señor, la bendición. Amén y amén. Gloria a Dios. Reciban sus niños. Aleluya. Vamos a poner de pie. Vamos a hacer la oración de fe. La última oración. Y aquí ya salimos. Y en la una de la tarde continúa el culto. Ollentes, también estamos en Juanfani 457. A las dos de la tarde va a haber la continuación de la campaña que se está realizando en Juanfani. Amén. Gloria, Señor. Traigan todos los enfermos a Juanfani. Ahí va a haber un nombre de Dios, lleno de Dios, del Espíritu Santo. Para orar por los enfermos. Aleluya. Miren, estando acá, levante agua, ropa, pérdeme decir, levante. Vamos a orar. Esas oraciones son gratuitas. Todas las cosas de Dios, milagros, sanidad, son gratuitos. Aleluya. Son de gracia. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por las almas que ha traído. Llévalos con bien a sus hogares. Bendice su trabajo, su negocio, su chacra. Confírmase la bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice esas aguas, santificalas, Señor. Esas prendas de vestir, úngelas, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Guarda los señores en su camino. Guarda los señores a nosotros también. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pase. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.